muy buenas noches a todos por este hermoso regalo momento ahora sí buenas noches momento no sé a veces qué pasa con con zoom y a la pantalla bueno bueno a gente lo que arreglo por esta hermosa noche ya estamos el segundo día de la semana y vamos a ver la comenzamos nueva semana comenzamos nueva parcha y estamos ya dirigiéndonos al mes de tamuz yo todavía sé un poquito resfriado pero estamos aquí y entonces barujas en el viernes casi no podía hablar estaba casi estaba muy ronco así que me disculpan me he pasado verdad descansando barujashe cuando está enfermo lo más que el cuerpo necesita el descanso pero aquí estamos entonces ya estamos cerca del mes de tamuz así que ya el próximo mes de julio como la recordamos se celebran las tres semanas y enseguida que termina en las tres semanas que se llama tishevea entonces comenzamos a dar preparación para el mes de lul y comenzamos a verla con el año cinco mil setecientos ochenta y tres bajo el calendario judío muy bien se va a preguntar para personas que no pero si estamos en el año dos mil veintidós nosotros no contamos el año seculares contamos el año el año con el judío bien eso que es muy diferente entonces vamos entonces a tenemos a morir feiber abrané con nosotros le pedí que lleve la clase porque me tomé la tengo estoy tomando una analgésico para controlar la tos y estoy sacando el resfriado pero el analgésico el me da es que me da sueño y entonces pues me la llama lo tú me voy tengo la tos que ya empezó entonces para una calcacha pero entonces le pedía a feiber que trajera la clase de eventos ya mañana y hasta el jueves por favor de cada grupo vamos a seguir profundizando en el libro de números que mañana tenemos un tema muy bonito y delicioso para todos nosotros para que la podamos aprender más así que saludo a todos mis estudiantes que están aquí hoy gracias por su esfuerzo gracias por estar en la como todas las noches dedicados a estudiar y aprender de la tuya y aprender de cada grupo y también saludo a toda la comunidad en facebook entonces dejamos parte aquí a la mujer para que él continúe con la clase ya no me alejan a todos todas la va buenas noches sean todos bienvenidos como cada no ya no es como cada jueves porque ahora es domingo es o sea para nosotros ya es el segundo día yo enseño sean todos bienvenidos a este estudio de la parasha a shabuah bueno esta semana ya comenzamos la parasha coraj pero yo voy a tocar todavía como es costumbre aquí en el salón y como yo soy esclavo del método como cada domingo no digas esa palabra de esclavo porque tiene van a pensar mal no del método del método si sigues las reglas del método es que creo que no creo no creo que solamente los echaron porque he escuchado a otros rabinos que ya comenzó una nueva parasha y todavía tenemos tanto que estudiar de la otra parasha que que comenzamos la que termina la nueva hacia mitad de mes y a mitad de semana todavía no hemos terminado shalejá hay que mucho que hay que mucho que estudiar pero la enseñanza nunca nunca está de más pero yo como yo estaba diciendo jueves pasado durante todo el año yo espero durante todo el año espero que llegue la llegue la parasha coraj me fascina la parasha coraj porque enseñar tanto la parasha coraj tiene es muy actual es muy verídica es muy vivas o sea vea cola toga baja y toda la tora es viva barujas en fíjate yo siempre he dicho que cada persona tiene pienso yo una parasha una parasha que le gusta porque mi hija jaan a mi hija jaan le gusta lejá lejá no lejá pelón lejá lejá y a mí me gustan todas todas porque todas tienen una enseñanza que aprender así como la el cuerpo necesita diferentes partes las diferentes órganos también la tora tiene diferentes órganos de las diferentes enseñanzas y en una podemos encontrar hasta 20 pero ahora no te voy a interrumpir más te dejo para que sigas también me hace recordar mucho también el rabino josef josef garmón saludos a él que está que está por israel ahora josef garmón decía que tenía un rabino que también le encantaba mucho la pareja cola que dice que buscaba siempre la oportunidad de hablar sobre la pareja cola de cuando iba entrando al sur hacía que se le cayera el bolígrafo decía a si me cayó el bolígrafo en el suelo pareciera que eso me iba a tragar como pasó con cola siempre usaba siempre usaba cualquier pretexto para hablar sobre cora bueno la pareja chelaj lejá y está para esta esta pareja chelaj lejá tiene mucha real como dijo recién el yo han el rabio hanam tiene mucha enseñanza o sea toda la tora tiene mucha enseñanza pero está esta pareja en sí encierra una enseñanza bastante bastante compuesta en muchos aspectos verdad jueves pasado tuvimos tocando la pareja de una forma diferente era eran estamos diciendo 12 boy scouts no se busca una langostas verdad ya se me olvidó un gigante y un sí sí ok y los sí estamos tocando varias partes de la parada y hoy les traigo una premisa el futuro pertenece a los emprendedores a los emprendedores todavía no se ha cumplido cuatro años de descubrimiento del activo mosaico que representa a los dos exploradores bíblicos enviados por explorar la tierra prometida ok en una sinagoga el antiguo aldea judía de jucoc que representa a los dos exploradores bíblicos enviados para explorar la tierra prometida ok en una sinagoga en una sinagoga el antiguo aldea judía de jucoc hermosa hermosa la hermosa el descubrimiento que hicieron del mosaico en la la aldea se llama se llama jucoc en la galilea de israel tiene casi 1600 años de actividad el mosaico el mosaico los muestras justos después de cortar un enorme racimo de uva los cargos lo cargaron en un poste entre ellos junto con dos con algunas granadas e higos y finalizaron a higos a la finalización de su misión de reconocimiento a la tierra de canada que era el destino del pueblo esto lo encontramos verdad en bet mit bar 13 17 13 y 23 es un hermoso mosaico y está hoy en hoy en día está hay una buena foto el mosaico fue hallado en el 2018 en la ruina sin agua jugó en la galilea y la foto y la foto estaba universidad la cabina del norte así que las personas que están en eeuu pueden ver la foto del del mosaico está hermoso estos inusuales decorados del piso la sinagoga jugó permiten rever la comprensión del judaísmo en este periodo les quiero mostrar la imagen a ver si es que me permiten me permite me permite compartir para que puedan entender lo que estoy hablando quiero quiero que sea algo algo verdad barujas ahí lo voy a mostrar compartir pantalla ahí está no sé si no sé si lo están viendo las personas si se ve bueno barujas estos inusuales decorados del piso la sinagoga jugó permiten rever la comprensión del judaísmo en este periodo como dijera jodi magnés profesora de arqueología de la universidad de carolina del norte en chapel hill quien dirigió la excavación que comenzó a encontrar los mosaicos en el 2012 a menudo se piensa se dice la investigadora que el arte judío antiguo es es anicónico es decir que carece de imágenes pero estos mosaicos coloridos y llenos de escenas representativas dan fe de una rica cultura visual así como del dinamismo y la diversidad del judaísmo en los últimos periodos romanos y bizantinos los mosaicos probablemente tenían la intención de embellecer la sinagoga así como de servir a un propósito educativo porque muchas personas durante ese tiempo eran analfabetas explica la profesora magnés ello demuestra el interés de incorporar que aparece en la en la sidra de la torá de esta manera de esta manera de esta semana de esta semana la parasha chelal deja en la que moshe envía hombres cada una de las doce tribus para ir a explorar la tierra de quinam reconocer el país y ver que tal es y el pueblo que lo habita y si es fuerte o débil escaso o numeroso y que tal es el país que viven bueno o malo como son las ciudades que en él que en lo que habitan abiertas o fortificadas como en la tierra fértil o pobre si tiene árboles o no tener valor y traer algunos de los productos del país era era el tiempo de las primeras uvas y aquí como podemos ver el mosaico se puede no no sabemos cuál es lo cual representa caléfia y cual adiós yo habrá pero se nota que traían un racimo de uva de un racimo de uva muy grande como simbolizando verdad como simbolizando la riqueza la tierra era tan rica la tierra es tan rica tan buena la tierra queda inclusive uvas enormes verdad caleta cayó al pueblo delante de moshe diciendo subamos y conquistemos el país porque sin duda podremos con él desesperados al escuchar a las dos a los dos a los voceros de los de los exploradores que dijeron no podemos ir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros empezaron a hablar mal del país que había que habían explorado el país que hemos recorrido y explorado devora sus propios habitantes dijeron ellos hemos visto también hijos de anac aquí dicen muchos aquí dicen muchos muchas personas estudiadores están hablando dice de anunaki de los anunaki verdad que eran gigantes verdad no quiero adentrarme tanto pero se dice hijos de anac que significaba que eran gigantes y hemos visto aquí muchos hijos de anac de la raza de los gigantes nosotros nos sentíamos entre ellos como saltamontes y eso mismo parecíamos a ellos qué estaba pasando allí 12 personas regresaron de explorar la tierra y 10 dieron un informe negativo vieron el tamaño de la gente que estaba en quinán en canaán sintieron que la misión que la misión de tomar esa tierra era demasiado difícil pero caleta y joshua joshua pero caleta y joshua ellos dos dieron ellos dos dieron dijeron que la tierra era buena que la tierra era buena y con la ayuda de dios se podrán entrar ahí ellos dijeron vayamos caleta dijo vayamos y conquistemos la tierra porque si acabó su orjú nos han enviado este lugar sin duda es porque la conquistaremos qué gran diferencia verdad qué gran diferencia con los otros 10 era hoy en día nos encontramos a muchas personas y así en el camino con mucha alegría le decimos me voy a emprender en este en esta cruzada de tal cosa y esa persona empieza a ser como esas langostas pequeñas como saltamontes pequeños y te dicen pero es muy gigante eso es muy difícil te va a devorar hoy en día hay personas así como estuvimos hablando el jueves hoy en día hay personas que ven el vaso medio vacío y no el vaso medio y no cuál fue la versión correcta de la historia la de la de los 10 o la de caleta y joshua esa es la pregunta parece que ninguno mintió mi nieta está está muy feliz parece que ninguno mintió cuando hablamos con nuestra familia o amigos sobre una situación difícil que nos guía a perseverar o abandonar los 10 vieron cosas y sintieron que la realidad era abrumador no había posibilidad para los israelitas de conquistar la tierra y enfrentarse al desafío parece que todos estaban hablando honestamente pero hablar honestamente verdad una vez dijo un gran científico que el factor verdad del producto no altera o sea que poner primero café y primero agua no altera el producto de poner primero agua y después café el orden de los factores no altera el producto ahí mismo ahí mismo está atado en la sinagoga muy bonito muy bonito la alojación gracias querido el orden de los factores no altera el producto o sea que si uno primero dice pone café y después el agua no altera el producto que pongas primero agua y después café lamento decirte que en algunas en algunas cosas no es así ellos vinieron a decir la tierra es buena la tierra es buena hay muchas uvas hay árboles frondosos pero la tierra se traga a su gente pero hay gigantes pero es peligroso nos sentimos pequeñitos en frente de ellos pero pero que pasó que iba a pasar si ellos venían decían la tierra se traga a su persona y hay gigantes y nosotros no podemos parecer pequeños frente a ellos pero la tierra es buenísima fluye leche y miel hay unas hubotototas así de grande unas uvas así de enorme hay unos dátiles así de enorme pero podemos ¿verdad? ¿verdad que eso cambia el valor ¿verdad? entonces parece que estaban hablando honestamente reconocieron que las personas en la tierra de Canem eran más poderosas y los intimidaron pero estaban denunciando algo de su propio poder a diferencia del informe mayoritario Caleb respondió subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos en el capítulo siguiente leemos Yehoshua hijo de Num y Caleb hijo de Jefuné que eran de los que había reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la cajal a toda la congregación a los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Hashem se agrada se agrada con nosotros que en Yehila son si sea la voluntad de Hashem él nos llevará a esta tierra y nos las entregará entregará a la tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Hashem y Barat ni temáis al pueblo que está en esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Hashem y Barat el Dios Todopoderoso no los teman entonces toda la multitud habló de apedrearlos esta parte esta parte de la historia siempre esta parte esta parte de la historia siempre me causa un poco de risa verdad porque aunque todo el mundo aunque todo el mundo se ponga en tu contra porque tú eres positivo porque tú reconoces que Akadosh Barujú puede más que cualquiera y que Akadosh Barujú no estamos viviendo no estamos viviendo un cuento macabro ni un chiste macabro de Akadosh Barujú muchos piensan eso muchos piensan hoy en día como esa multitud que Dios el santo Dios de Israel de bendito nombre no te va a traer hasta este momento de tu historia hasta este momento hasta este lugar para dejarte que te ahogues en un vaso de agua si Akadosh Barujú te dijo que va a acompañarte y si él te sacó de donde estaba te sacó de toda esa esclavitud que tú vivías y te está trayendo hasta aquí no trae para abandonarte ni para que seas comida ni para que seas pisoteado por ningún gigante siempre van a haber personas como esta que van a tratar de apeletear de tus sueños de apeletear de tu fe y sabe que prepárate prepárate porque va a ser doloroso porque van a ser personas que van son tus amigos que son tu familia que son parte parte de tu pueblo aquí no aquí no dice en ninguna parte de la pashah dice que eran moabitas ni ni otro pueblo que quiso venir a apeletearlo eran los mismos Bené Bené Israel los mismos hijos de Israel los que trataron de apeletearlo y decían vamos a apeletearlo vamos a apeletearlo Kader y Joshua tuvieron las agallas de enfrentarse a la mayoría a la mayoría absoluta a los líderes de las tribus que preferían quedarse en el desierto antes de luchar por obtener aquello que a lo que le tenían a lo que tenían derecho en esta parte te voy a decir algo muy importante querido Javerín querida Javerón queridos amigos querido hermanito ajín ajayot hermanita ten cuidado ten cuidado con que te sientas a gusto ten cuidado en que posición te sientas a gusto ten cuidado ten cuidado a que llames amigo porque toda esta gente llamaba amigo al desierto y toda esta gente toda esta gente quería regresar a Egipto ellos habían olvidado todo lo que había pasado en Egipto que eran esclavos que eran servidumbres que eran que eran tenidos como tapete ellos habían olvidado eso y como si fuera que no hizo muchos milagros en frente de ellos como si fuera que no abrió el mar como dice una canción por ahí que abrió el mar y ellos pasaron por lo seco y a los malvados hundió como si fuera que no vieron ese milagro ellos estaban diciendo vamos no vamos a quedarnos aquí no vamos a regresar recuerda ten cuidado con lo que deseas porque acabó su Harujú te ama y ten cuidado con lo que pide ten cuidado con lo que pide no vaya a ser que eso que estás pidiendo ahora sea tu pesadilla de mañana o de más tarde no sea como ese no sea como ese chiste que escuché por ahí que decía señor dame la dame la victoria yo te doy la gloria señor dame la victoria yo te doy la gloria estaba casado con gloria pero ahora ya quería la victoria porque la gloria la tenía mal así que ten cuidado lo que le pides al eterno ten cuidado el hombre que le pides al eterno querida hermanita ten cuidado la mujer que le pides al eterno querido hermano querido amigo ten cuidado con que con que te sientas cómodo y tengas miedo de afrontar la bendición que acabó su Harujú te da que tú puedes tienes derecho a exigir por lo cual el eterno ha preparado desde siempre para ti vemos aquí que ellos tenían miedo ellos tenían miedo ellos parecía que parecía que se sentían se sentían de acuerdo se sentían alegres con esa con esa con eso que ellos estaban pasando ellos tenían derecho a entrar a la tierra de Canaán pero el miedo el miedo por lo que habían dicho los demás les hizo a ellos perder el rumbo perder el rumbo de entrar a esa tierra prometida y adueñarse en lo que era para ellos lo que es para ellos así que hoy en día no permitas que nadie venga no permitas que nadie venga a quitarte de la mente tu rumbo tu norte no escuches lo que diga lo que digan aquí lo que digan allá haz como dijo acabó el juego al pueblo cuando iba a pasar por por Jericó cada uno vaya enfrente sin mirar a la derecha de la izquierda sino enfrente que nos enseña esto que nos enseña que nos enseña esa misma historia que debemos tener nuestra mirada a nuestro punto a donde nos ordenó no mirar aquí ni allá ellos preferían quedarse en el desierto antes de luchar para obtener aquello a lo que a lo que tenían derecho evaluaron sin que nadie se los pidiera las posibilidades extremando su templanza y sus miedos para congraciarse con el pueblo que no estaba preparado para lidiar con una realidad difícil el resto de la historia es bien conocida los rebeldes Caled y Joshua que no temieron defender sus puntos de vista frente a la mayoría complaciente casi fueron lapidados por la masa que tantas veces prefiere el canto de las sirenas antes que le arrojen la verdad en la cara debemos aprender de ello cada uno de nosotros pasa por situaciones similares en las que debemos elegir entre el silencio cobarde que se supone que no representa riesgo y la dura verdad que es la única que permite si no se renuncia a ella lograr los objetivos de la vida ten presente todos tus objetivos ten presente que que tus objetivos va a estar plagado de mucha bondad de mucha de una tierra fructífera pero también detrás de esa tierra fructífera también va a haber esos gigantes no dejes que el miedo se atemore uno de los pecados una de la una de la misbot que encontramos en la Torah es no tener miedo pero miedo aquí una cosa es una cosa es no tener miedo a lo que pueda suceder y otra cosa es que ya esté viendo que viene el bus a chocarte y tú no tengas miedo o que ya está el ladrón aquí has de salón Dios no lo permita ya está el ladrón aquí con el con la pistola en la en la boca el estómago apuntándote y tú no tengas miedo eso es otra cosa eso es temor eso es miedo al momento lo que a Kaosu Haruhu nos nos ordena es que no tengamos miedo a las cosas triviales de la vida no tengamos miedo a qué va a pasar mañana qué vamos a comer mañana qué vamos a vestir mañana qué vamos a hacer mañana qué va a pasar de mí si tal cosa qué va a pasar de mí si no qué va a pasar de mí si sí no tengas miedo confía en el santo bonito sea que él no trajo él no te trajo hasta este punto de tu historia para dejarte que te mueras de sed en el desierto ni para que pases frío ni para que pases calor el eterno no te trajo aquí hasta este momento la historia para dejar que ese ese objetivo tuyo te devore vivo el eterno no te trajo hasta este momento como un como un cuento macabro a quitarte ante tus ojos lo que te había prometido con tanto amor y te promete con tanto amor esta parada nos sigue nos sigue enseñando la y Gracias. Entonces, nuestra vida sería algo tan absurdo, porque el Eterno está en todo momento con nosotros. Él en este momento está exiliado con nosotros. Él mismo en su gran misericordia, Él sigue exiliado con nosotros. Por eso es que todos los días, es por eso que todos los días rezamos. Es por eso que todos los días rezamos. Queremos ver pronto tu salvación. No es que estamos rezando para que Él nos salve, sino que Akadosh Baruj Hu está con nosotros, exiliado. Cuando la madre de Shmuel Anabí, Samuel el profeta, estaba en el Mishkan, en el Beita Mitash, disculpa, en el santo templo, rezando y llorando, pidiéndole Akadosh Baruj Hu, dame un hijo, dame un hijo. Pero ella decía, Señor, ya no dejes que se hace lo propio. Ya no dejes que se burlen de ti. Ya no dejes que seas tú pisoteada. Porque al ser burlada, al ser temida, como en menos Hanna, es como si fuera Akadosh Baruj Hu, era el que estaba siendo temido en menos. Muy pronto, veremos la reconstrucción del santo templo. Muy pronto, veremos al Mashiach. Muy pronto, muy pronto, saldremos de este exilio y todos juntos estaremos nuevamente en presencia, en presencia de Indie Guchalai, viendo que la presencia de la Shekinah vuelve a su lugar en Siob. Todos los días esperamos esto. Todos los días decimos Sheyavó, yo sé que vendrá. Sheyavó, me ha bajado en Masíach. Por eso pedimos al Eterno todos los días. Señor, queremos ver pronto tu salvación. Recuerda, Él está contigo. Él está pasando todo contigo. Él no te trajo hasta este momento de tu historia para dejarte ni para abandonarte. Y se lo dijo a Joshua, mira que yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque yo a Sheyaví barat iré contigo a donde quiera que tú vayas. Recuerda, guarda mis voces. Haz gesed. Haz te filá, haz te subá. Que a cabeza del jugo vayas contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas. Él no te ha traído hasta aquí para para dejarte suelto. Él no te ha traído hasta aquí para que te devore los gigantes. Él te ha traído aquí para que tú para que tú conquiste la tierra que te dio. Sé positivo. A Kaos Barujú envía a sus ángeles para que te guarden en sus brazos. Para que tú quiera nuestro presente. Esta es para esa que el Ajeja nos enseña que Kaos Barujú nos trajo hasta aquí a poseer la tierra que nos dio. No sé cuál sea tu tierra prometida. Cada Yehudí Cada Yehudí y cada no judío tiene su tierra prometida. ¿Te acuerdas? El Eterno no te trajo hasta este momento en vano. Seas o no judío Él no te trajo en vano hasta este momento. Él te trajo aquí para que tú puedas ir enfrente sin mirar a la derecha en la izquierda ir enfrente a tomar esa tierra que Él te ha prometido y que tú tienes derecho a tomar. Porque Él te ama porque Él te hizo. Porque Él nos ama a todos. Ojet o Tan. Él nos ama a todos. Esta aparación sigue siendo muy vigente. Esta aparación nos enseña ¿Qué es lo que debemos de hacer? No en vano ese acto incluso fue eternizado en la vieja sinagoga para que hoy lo descubramos. Para que hoy podamos ver esa imagen para que no se ve toda la parte del racismo enorme de uva. Esa parte del racismo enorme de uva es donde Kaled y Joshua estaban llevando esas uvas para mostrar lo que la tierra da. Todo eso tiene la tierra que acabó de ser aquí. Sé valiente. Sé valiente. No tengas miedo. Solamente ten temor reverente al eterno. Queda todo por ti. Querido Yohanan ¿Quieres acotar algo? Muy buenas noches a todos. Buenamente ahora mismito te iba a escribir que me va a retirar porque me está dando ya sueño el medicamento. Paruja. Paruja. Pero Paruja Shem creo que la Parashah creo que nos enseña que o confías o no confías en Hashem. También nos enseña que no debemos de sentirnos super mal. ya vencimos nuestras debilidades ya vencimos ya soy un experto en Toira ya crecí demasiado recordemos que el viento puede derrumbar un edificio un viento fuerte puede derrumbar un edificio so que nunca debemos de confiarnos cuando cuando Moshe cuando va a donde le habla Moshe Moshe a quien le dice Shela lejan ve por ti so que tiene que ello le menciona la la palabra le menciona la palabra envía para ti envía para ti forma la palabra fuerza so envía para ti fuerza y si invertimos estas palabras Shela envía obtenemos halash débil so una persona puede llegar a ser fuerte o puede ser fuerte y termina siendo débil en cambio las personas pueden ser débiles y pueden llegar a ser fuertes ok so cuando una persona busca cada otro o busca los bienes es la persona que es debe porque 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 cuando uno busca para fortalecerse una persona puede tener riqueza puede tener un buen trabajo puede tener título puede tener profesión puede tener una vida realmente más tiene como el agua cristalina pero hay una cosa que mancha su vida y es el orgullo so aún el agua más cristalina tú le echas algo y se daña el agua todos hijos todos tenemos que vivir plan plan que Dios nos propuso de la mejor manera posible si tenemos fuerza para lograr unas cosas podemos tener fuerza para lograr otras cosas si a cada pero uno dice cruza tú cruza pero la fe como cerramos el libro de Jalín de la fe para comenzar dos días ya otro la fe no se produce porque estás viviendo o porque estamos viviendo momentos de alegría como decimos yo sé que Dios me va a dar esto eso no es fe ¿por qué? porque la fe necesita una llave adicional se llama confianza cuando esa emuna y esa vitajón están unidas entonces le podemos decir fe la palabra fe no es lo mismo que la palabra en una eso necesitan dos llaves si solamente tenemos fe cuando está lloviendo y no tenemos fe cuando hace sol caliente entonces no hay fe porque la fe entonces estás viendo y ahora pues si tengo fe hay lluvia Dios no corresponde la fe y la confianza significa que todo lo que Dios nos permita vivir tiene un propósito y que podemos como el mensaje que les compartí ahora dice un mensaje muy bonito muchas veces no podemos lograr nuestro objetivo ¿por qué? porque vivimos con miedo los espías influyeron miedo en el pueblo el pueblo estaba sobrenatural sobrenatural significa que Dios tenía planes maravillosos con nosotros íbamos a adquirir la tierra de Canaá sin ninguna fuerte fuerza sin pelear sin pelear pero a veces nosotros escuchamos más a los que están a nuestro alrededor que a Dios y terminamos perdiendo pensamos que tener una casa es bendición pensamos que tener riqueza es una bendición pensamos que tener un trabajo es bendición pensamos que tener un auto es bendición y pensamos erróneamente ¿por qué? porque hay bendiciones que despreciamos y que ni tan siquiera conocemos lo que nos enseña justamente esta parasha es que el miedo de todo el pueblo le quitó la bendición a esa generación de entrar a la tierra prometida no solamente esa generación a nosotros también porque a ese momento hubiese llegado el Masaya y se hubiese acabado todo pero pero ¿qué lo que pasa? si Hashem nos dio un examen es porque podemos lograr superarlo y podemos obtener la bendición que tanto esperamos ¿cuál es la bendición que tanto esperamos? a veces no queremos superar los exámenes inclusive queremos que Dios esté con nosotros pero no hacemos ni casi siquiera un poquito de esfuerzo o un esfuerzo mayor mejor dicho para poder estar con Él queremos que Dios nos bendiga pero vamos delante de cada dos con las manos vacío y podemos preguntarnos ¿qué es lo que Dios desea a nosotros? que le pidamos las cosas pero con sinceridad que sabemos pedir que no vayamos delante de Dios como si Él no supiera quién es pero sobre todo tenemos que saber que cuando estamos tenemos estamos arriba no es porque estamos arriba porque nosotros hicimos un montón de cosas como vemos los espías se creían somos los líderes nos mandaron a nosotros somos mejores que los demás se obtenía un corazón lo que se llama pecados ocultos ellos desconocían por así decir esos pecados ocultos esos sentimientos personas que dicen no si soy rico es como como que tú dijiste que si tú me ayudas yo te alabo algo así necesitabas mencionar fue lo que dijiste al principio si tú me ayudas yo te alabo algo así no estaba hablando sobre las personas que las personas que son muy negativas no 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 pero tú mencionaste tú mencionaste algo un refrán inclusive es algo cristiano que dicen los cristianos yo sé que los artes te lo dijiste como un ejemplo las personas que dicen si si tú me ayudas yo te alabo algo mencionaste al principio no no el punto es que si una persona va a alabar a Dios o va a buscar a Dios porque Dios le dé algo entonces eso no es alabar cuando uno va a buscar a Dios es para entregar no para esperar recibir no hagan como hacen las religiones en las demás religiones que buscan de Dios no todo lo voy a generalizar pero puede ser que la mayoría que buscan de Dios que buscan de su Dios para recibir aquí me estás haciendo Sabina tú me das la honra aquí estás haciendo Sabina en Facebook me das la victoria te doy la gloria eso sí tú me das la honra y yo te doy la gloria eso fue lo que dijiste ok muy bien eso realmente es algo que no tiene ningún sentido porque no tiene ningún sentido ¿cómo te le voy a decir tú me das la gloria y después me vas y te doy la gloria eso no tiene ningún sentido dame la victoria y después te doy la gloria porque te voy a decir algo al final no le vas a dar ninguna gloria porque si no se la das en la batalla no se la vas a dar en la victoria ok so las personas que buscan las personas que buscan a Hashem para tener paz una persona no puede buscar a Hashem para tener paz ¿por qué? porque mientras el prójimo no pueda tener paz uno no puede tener paz eso se llama egoísmo yo no puedo buscar una cosa para mí solamente yo tengo que buscar una cosa para todo el mundo lo que yo por eso es cuando los sabios mencionan que una persona cuando hace tefiló tiene que pedir por la otra persona porque es como si estuvieras pidiendo para ti mismo yo no puedo decir cada gloria sáname de un dolor de cabeza cuando hay otra persona que tiene también dolor de cabeza yo tengo que decir para Hashem la santo de Israel sáname todas aquellas personas que tienen dolor de cabeza ahora mismo por tu gran nombre que es misericordia y renuncia y ahí estás tú incluido y vas a recibir sanidad pero una persona que busca paz para sí solo nunca la va a encontrar la paz tenemos que buscar paz con AK2 para los huesos sí hay que buscar paz que no esté en paz con Dios pero significa eso no significa que no vas a poder traer moverte tienes que también transmitir la paz tienes que enseñar la paz muy bien ok así que para terminar recordemos lo que nos enseñan los 10 espías no es el honor no son los aplausos no es que busques a Dios busquemos a Dios cuando necesitamos no busquemos a Dios porque necesito que me dé recompensa no busquemos a Dios porque por lo material demuestre busque a Dios porque realmente tienes hambre de él porque realmente tienes sed de él el que busca honores el que piensa que tiene un título el que piensa que nunca tiene que nunca rompe un plato el que busca a Dios y dice busca a Dios o deja o se arrepiente porque tiene miedo a que la gente se entere eso no es arrepentimiento verdad cuando uno se arrepiente cuando uno hace las cosas para Dios es con el corazón con sinceridad ok nos falta mucho por aprender pero aquel que piensa que tiene un título como muchas personas yo fui una yeshiva yo fui o yo estuve aquí o yo estuve allá son las personas que más rápido caen o mejor dicho que ya caer porque el orgullo nos desvía de este mundo nos desvía de la probabilidad de la azul caca de producto siempre recordemos que Dios nos prueba en todo y no porque te dé ejemplo te consiga te dé un carro último modelo no porque nos dé un auto un BMW último modelo significa ah ah se me bendijo porque yo estoy haciendo las cosas bien con él no tú sabes por qué te bendijo porque el Yeshara fue donde y le presentó una apelación ¿sabes lo que es una apelación? le presentó una apelación porque muy bien están haciendo lo bueno delante de él muy bien ¿ok? pero el Yeshara le dijo mira Hashem fulano de estar está haciendo las cosas bien delante de ti dale este esta bendición que tanto desea su corazón y vamos a ver qué pasa y ahí comienzan a salir tus pecados ocultos lo que significa tus sentimientos ocultos empieza el papo en el auto y mira a la gente y ya empezó a salir el orgullo que no lo conocías vas y te parqueas y te baja del auto para que todo el mundo te vea ya empezó la arrogancia algo que no conocías ya empezaste a qué a destruir lo que tú habías construido bien para finalizar nunca creamos que somos que muy alto y eso es lo que pasó con los espíritus afectó a todos los demás del pueblo Dios nos iba a entregar la tierra de Canaán sin tener que luchar pero nosotros preferimos escuchar a los demás y no a Dios cuando una persona te diga no puedes no lo vas a lograr no le pongas atención recuerda que el yes habla a través de las personas también el yes habla a través de las personas pero la diferencia es que Dios habla positivo y el yes habla negativo Dios si tú vas a hacer algo y Dios no que ve que hay peligro en ti él no va a permitir que ocurra por eso es muy importante para no confundirnos hacer tefilo estar constantemente haciendo tefilo y solamente ir logrando cosas que nosotros podemos hacer paso a paso que significa no tratemos de brincar un muro si todavía no hemos podido ver como traspelar brincar no tratemos de brincar 10 10 bloques cuando todavía no hemos comenzado ni tan siquiera el primero ¿está bien? hay que también mirarse uno mismo por dentro y eso fue el pecado de los espíritus ellos encontraron pecados ocultos encontraron orgullo se enorgullecieron ese orgullo lo llevó a qué a tener ¿por qué? porque ellos pensaron que habían logrado por ellos mismos lo que tanto habían logrado pero se dieron de cuenta que cuando no tenemos a Dios perdemos lo que pensamos que teníamos logrado ¿sabes por qué? porque si removemos la bendición de nuestra vida todo lo que tenemos también se va con la bendición ¿so qué significa? si quitamos la luz nos vamos a quedar en la oscuridad ¿bien? así que eso es muy importante y eso también fue una de las cosas que pasó con Cora la paracha que tanto le gusta al modelo y con eso termino no seamos pero no seamos como Cora muy bien no seamos como Cora y no seamos como los espías Faber y ahora me voy a retirar porque realmente ya el medicamento me está haciendo efecto gracias y estoy más dormido que despierto saludos saludos a Yohanan Yohanan Yosef Méndez García saludos a Isabel Cardos saludos a Dubé Torres que siempre está también a Arturo Alcántara también saludos a Sabina me hizo recordar el chiste que hice pero fue un chiste no piensen que soy cristiano por favor les voy a decir algo algo rápido para terminar vemos que Yosef Azadí fue castigado por decirle solamente unas palabras al ministro de los encarciadores que recordara ante el faraón recordamos esa historia que leímos en Bereshí digo en Shemot que vemos que Yosef estaba preso llevaba varios años preso y a Kadosh Baruj para salvarlo para salvarlo lo envió a la cárcel porque no fue putifar fue a Kadosh Baruj porque todas las cosas suceden porque Dios las determina para nuestro propio bien aunque nosotros no podamos entender los designios de Dios aunque pensemos que son tortuosos a pensemos un montón de cosas a Kadosh Baruj sabe lo que está haciendo inclusive una persona que sufre desde joven algo que le pasó y está sufriendo dile gracias a Dios porque ese sufrimiento está espiando algo que va a ocurrir en tu vida que somos personas que tanto nos hacen daño como lastimamos como nos lastima eso siempre va a pasar la persona que dice que nunca ha lastimado a nadie mire para arriba del cielo a ver si no ha lastimado a Dios siempre vamos a lastimar usted puede ver una flor y está lo más linda y la cortó la lastimó nunca han pensado eso que han visto una flor hermosa y de repente la ven y sabes la quiero poner aquí en la en en la en el pelito de la esposa de la mujer está lastimando la planta se lastimó también la planta porque es un ser vivo acaso usted piensa porque no habla no no le duele le arrancó una flor la lastimó todo en la vida porque usted piensa que las rosas tienen espinas para que lo pienses dos veces antes de arrancarlo para pensarlo dos veces lo que está diciendo no nos dejemos llevar por la belleza de algo o por nuestros deseos porque ponen espinas así que cuando una persona piensa que decimos yo sé lo movió para cárcel el 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 este este eh putifar el sumo sacerdote lo quiso enviar porque vino y atacó fue acusado de tratar de de abusar de su esposa etcétera etcétera pero no fue así acá dos barujú vio que la situación era tan fuerte para josef que para protegerlo lo envió a la casa lo envió a la casa y claramente sabemos que posiblemente josef tenía un plan en la vida porque sabemos que él había tenido dos sueños ya sabíamos que adentro de la vida josef contaba con una profecía entonces a cada barujú lo envió a la casa pero vamos a seguir un poquito más así que vemos que le pidió al al copero de al copero hacia el copero que le hablara porque era el que iba a sobrevivir que le hablara al faraón sobre él y a cada dos barujú no le agradó eso solamente porque porque confió en el copero y no confió en cuando nosotros necesitamos ayuda tenemos que buscar ayuda de Dios ningún ser humano nos puede ayudar nos pueden aconsejar eh superficialmente porque no poder aconsejar superficialmente porque solamente Dios conoce tu historial nuestro historial yo puedo buscar ayuda de ciertas personas pero le voy a contar a esa persona lo que a mí me interesa contarle no le voy a contar tiene todas las cosas pero la diferencia con la verdad con el santo benito sea no es así él conoce todo nuestra historia hay personas que se le hace difícil hablar con el santo benito porque porque se siente avergonzado puedes hablar con Dios él es el mejor que te puede ayudar pero cuando confiamos en otras cosas Dios determina que sigas con lo que estás viviendo que sigas con la enfermedad que sigas con el dolor que sigas con el sufrimiento que sigas con todo ¿por qué? porque no estás confiando en él porque pensamos que Akkadosh Baruj Hu va a hacer las cosas a nuestro modo nunca pensemos y eso también es lo que pasó con los espías somos como langostas delante de sus ojos sabemos que estos gigantes eran de los de los dos ángeles caídos ¿qué? y pensamos y decimos pero ¿cómo vamos a luchar con esa gente? nunca conocemos los planes de Dios por esa razón hay que tener cuidado con quien hablas te puedo pedir consejo orientación pero como dijo Rabinachman de Bresler la tefilah es tu mejor amiga es tu mejor compañera tú quieres salir de algo tefila tefila humíllate delante de Dios clama por tu vida ahógate en los brazos de Dios no confíes en tus fuerzas no confíes en tu sabiduría no confíes en tu intelecto no confíes en tu conocimiento no confíes en tu derecha ni confíes en tu izquierda no confíes en tus pies no confíes en el día de mañana no confíes en el daño que viene confía en la en el es que hay que confiar acerquémonos a él cada día más si no nos da nada Baruch Hashem ya nos dio todo porque eso también perdemos ah yo no gano nada con Dios no me contesta no no es que Dios no te contesta es que ya vio una rancia en tu corazón eso es un pecado oculto porque tú queremos que Dios y eso es lo que pasó con Joseph él se desesperó él se desesperó ahora ahora sale ahora sale el faraón el copero para que hable por el faraón pero ¿quién determina quién sale de la cárcel? acá no es el faraón si Dios no le da la gana el faraón no saca a Joseph nunca de la cárcel si Dios dice determinado ahí te quedas por 30 años ahí te quedas 30 años hasta que no llegue la hora y la hora y el día tú no sales de ahí a veces decimos no pero hay personas que salen que son malas y salieron de la cárcel o no no hubo no hubo justicia con ellos ahora te dejo este fe perdón ahora te dejo no hubo justicia con ellos si hay justicia hay justicia Dios Dios quiso que salieran de la cárcel usted sabe para qué para que no pase sufrimiento y entonces cuando vaya hacia arriba tenga que pagar lo que no pagó abajo a veces pensamos que Dios está ciego o que no ve o que no sabe o hay Dios injusto hay esa persona ahora tiene que salga de la cárcel no tiene justicia la gente peleando no hay justicia pasa que si esa persona cae en la cárcel su pecado arriba lo cumplió pero hay cosas que Dios ve que nosotros no vemos por eso hay que confiar en la cárcel pero siempre hijos siempre no dejemos nuestra vida en manos de nadie hay buenos temas sabinos podemos aconsejar consejos todo pero también saber que los hombres nos equivocamos pero Dios no se equivoca Dios no se equivoca así que vemos para finalizar que entonces como resultado de estas palabras Dios castigó a José y debió permanecer en prisión por otros dos años así que no obstante esto no se entiende porque podemos pensar que las palabras pronunciadas por José constituyen el esfuerzo natural que la persona debe efectuar para salvarse e incluso podemos considerar que José hizo bien al pedirle que lo recordara ante el faraón porque de esta manera manifestó su esfuerzo para salir de la cárcel pero entonces ¿por qué razón fue castigado? pues es posible aducir que todo lo que sucedió con José se vio de una manera milagrosa y no natural porque toda la pelea con sus hermanos la veinte el hecho de ser enviado a la cárcel y hallar gracia entre los encargados de la prisión dejan claro que la supervisión divina estaba a cargo de lo que le acontecía a José eso todo tiene una supervisión divina pero también recordemos que hay un verdad hay una oscuridad que se llama él va a tratar ese ángel va a tratar de que no podamos cumplir el plan divino que hay en nuestra vida si en tu vida hay un milagro todos los días hay un milagro todos los días podemos de veras crear y trabajar con nuestra vida con nuestra vida pero está en nosotros como queremos sacarle el provecho a la vida todos tenemos un plan divino pero está en nosotros si lo queremos tomar o no tomar como este Moré ya con usted ya terminó así que yo me yo me voy a despedir porque ya el medicamento me está haciendo este efecto estoy más dormido que despierto este favor tú vas a continuar los tejilín por favor este con el grupo hoy vamos a hacer los tejilín especiales de para nuestra Teresa barbillina y entonces yo ahora me voy a retirar porque ya el medicamento me está ya durmiendo así que barubacheng cuídenseme muchas gracias a todos mis estudiantes por todo su apoyo por siempre participar toda la semana y también toda la comunidad ya en Facebook muchas gracias por todo por todo de su apoyo por todas de su participación no se olvide dar un like y también de seguirnos a través de nuestra página en YouTube o sechalo cuídense mucho será entonces esta mañana con una nueva clase los dejo aquí con el morel para que cierren la enseñanza el día de hoy hasta entonces bueno esta esta para allá nos trajo muchas enseñanzas excelentes una de las cuales es no tener miedo no tener miedo seguir adelante y por sobre todas las cosas conquistar nuestros desafíos conquistar conquistarnos a nosotros mismos y a tomar la tierra que la que el eterno nos dio gracias a todos queridos Jaberín gracias a la gente que está en Facebook gracias a Isabel Cardos a Dovet a Sabina a a Joshua gracias a cada uno de ustedes que el eterno me los bendiga será de mi parte hasta el jueves cuando traigamos cuando traiga la para allá Kodaj por fin por fin Baruj Hashem será hasta el próximo jueves un saludo